Sí, pero que la banca, tío... O sea, me raya eso, a mí me da igual estar mal. A mí me raya ahora la banca, tío, que la saque y 120 de las muñecas me duelen. Estoy mal, ahí voy a estar mal. Pero voy a venir ya, ¿eh? ¿Qué tal? Destrozado. Muñecas out, bombar out. Pero vamos a por la banca, vamos a intentar mejorar esos 190. No sé si saldrán los 200, era la idea principal del planning. Pero la realidad es que vamos a por 195. Por cierto, muy buenas a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo. Tengo muchas ganas de que salga muy guay la puta banca. Bueno, vamos a ver si lo mejoramos. Vamos a ver, tengo 190 al final de crosslip. Voy a cerrar un pelín más el agarre de lo que estaba haciendo supuestamente mi agarre normal. Y vamos a mejorar esos 190, es la idea. Ha salido todo mejor de lo esperado en toda la plana y en muerto en sentadillas. Pero esto no estoy tan convencido, siendo sincero, y es lo que peor ha ido en la plana. Así que, vamos a ver qué tal la banca. ¡Suscríbete al canal! ¡Beta, eh! ¡Vuela! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Va, va, va, va! ¡Diet! ¡Diet! ¡Hostia, va! ¡Diet, loco! Debe ser un hombre. Puto hombre, va. ¡Va! ¡Va, hostia, va! ¡Va! 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 ¡Fuerte, eh! ¡Va! ¡Coco mucho aire, tío! ¡Va! ¡Venga, Joan! ¡Son 200, eh! ¡Va! ¡Va! ¡Está llegada, eh! ¡Lo que quieres, eh! ¡Vamos! ¡Es lo último ya! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Va! ¡Dios! ¡Puta Blani, loco! Bueno, vídeo un poquito más corto para cerrar la Blani. No me esperaba, sinceramente, los 200 kilos. Tampoco. Yo 195, pensaba, o sea, ya lo dije cuando me preguntó de cámara, de la banca, y la banca lo veía más difícil. Pero 125, yo creo que sí. 200, pues, tenía más complicado. Era más a la guerra, sinceramente. O sea, de hecho, han ido bien, pero han estado bien. O sea, ni un kiló más, ni un kiló, ni intentarlo, o sea, para jugar una de las pasos. Y, bueno, se ha acabado la Blani, sinceramente, que no es el mejor Blani que he hecho, sin duda, nunca ha sido muy llamativo en general. ¿El qué? ¿El qué? Han mejorado todo la Blani, en general. Han mejorado mucho las cosas. Tío, cada año... Mucho van a estar muy bien, hermano. ¿Eh? Cada Blani que hemos hecho van a estar muy bien. Sí, sí, pero me refiero, hasta ha sido ya un abuso, me refiero, tío, de barcas mola mucho. O sea, 200 de banca, 380 de muerto, 350 de sentadillas, o sea, me refiero a... Brutal, sinceramente, en ese aspecto brutal. Y, bueno, ahora, esta semana toca pensar nuevos objetivos, que se hace un poco difícil pensar nuevos objetivos con estos. Lo hemos dicho antes, y dices, hostia, ¿qué planteas después de esto, no? Pero, bueno, ya lo hablaremos. Es algo que... Es algo que... Es un problema del futuro. Bueno, me quedo con los últimos 200 de banca, que sinceramente, yo no me los esperaba, sobre todo porque acabo la sentadilla. Y me notaba dos kilos de día todo. Y mañana me va a doler todo, y el fin de semana en general me va a doler todo. Estamos a viernes, y yo creo que hasta el fin de semana voy a estar jodido, jodido, jodido. Pero, bueno, algo también que nos preguntáis mucho, ¿vale? Es temas muñequeras, ¿no? Lo preguntan un montón. Sí, es verdad. Hablamos una serie de reels en el canal de EPP Studio, estamos hablando cosas y eso, y a veces nos preguntáis, pues, ¿qué muñequeras son estas? Y, bueno, son unas muñequeras que pedí hace dos meses, más o menos, y llevo dos meses probándolas. Y deciros que esta semana que viene lo más probable es que ya las saquemos. Y yo he estado probándolas, y, bueno, sinceramente, uso el cinturón de CBD porque se ve nada bien. Y he dejado de usar las muñequeras CBD porque me dan mejor estas, que es la puta realidad. Hemos probado bastantes cosas hasta querer sacar estas. Son, para mi gusto, perfectas. Son mixtas, son rígidas y flexibles. De hecho, Jordi todavía no las utiliza porque solo hay unas. Aquí, encima no las utilizo yo solo, aquí las utiliza más de una persona. Pero, bueno, son muy, muy guays, son un poquito más largas que las medidas de CBD. ¿Son dos centímetros estas? Sí, es un punto intermedio entre las rígidas de CBD y las... Y de tamaño también, son muy flexibles, sí. Es un punto intermedio. Para mi gusto son perfectos. De hecho, estoy súper contento, tanto para sentadilla. Es que ahora cojo las otras, las que tenía antes, y me dan un asco brutal. No me gustan nada. Son muy flexibles. Pero, bueno, ya os informaremos de esto y, nada, y más allá de eso, bueno, ya os informaremos cuando lo saquemos. Pero, más allá de eso... Haremos un vídeo chulo en el canal. Sí, haremos un vídeo chulo. Y siendo claro sobre las pros y contras, el precio de cada cosa. Exacto, el precio, obviamente, es mucho más barato que las grandes marcas. O lo diremos todos, tanto uno como lo sabe. Sí, os comentaremos todos. Ya las lanzaremos. Pero, ya os digo, llevamos tiempo probándolas, sobre todo yo, porque soy el que más me interesaba unas muñequeras, porque estaba poco a disgusto con temas muñequeras, con temas general. Pero, bueno, se ha acabado la planilla. En parte, me da mucha pena que salga con esta planilla. Ha sido chulísima, eh. Ha sido todo marcaza. Ha sido... Como digo siempre, siempre me gustan más a repes las cosas, tío. Me gusta sobre todo porque, pues, 3,50 por 3... Los 3,20 por 3 me da mucha rabia que nos salgan ahora, porque a mí me gusta hasta más que 3,50 de 60 a día, de verdad. Ojalá hubiese salido 3,20 por 3. Con algo de margen, ojalá. Pero, bueno, se ha acabado la planilla. Lo he dicho. Suscribiros para no perderos nada, porque viene muchas cosas, muchas, muchas cosas. Nuevas, nuevas planes, nuevas cosas. Y, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo, porque al final es por vosotros. Por lo que salen las cosas así, por lo que podemos estar así. Por todo, por todo. Así que, agradeceros a vosotros que estáis ahí. A todos los que están aquí, que es una locura cómo me apoyan cuando me tiro. Yo soy un buen plov, pero sí. Está un poco plov, que se ha hecho dando entrenando. O sea, se ha hecho de venir ayer entrenando. Está un poco más rayado, pero bueno. 18, 19 semanas. Muy chulas. Muy chulas, tío. Muy, muy chulas. Mandadas por el señor a la perfección, como siempre. Aquí tenéis un entrenador de locos, que lo sepáis. No voy a decir el mejor, porque no quiere que diga el mejor, pero para mí es el mejor. Nada, lo he dicho. Suscribiros si no estáis. Dadle like, comentadme lo que queráis. Os leo a todos. Y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.